y muy buenas amigos de Nocturna RCN de su programa de su sección Pandemia Misterio hoy viernes cumpliendo nuevamente esta cita donde vamos a tener un programa de largo alcance estamos empezando antes de las once de la noche que es nuestro horario habitual y después de las once los prevengo para que estén muy pendientes porque vamos a hablar sobre unas profecías que han venido dando mucho de qué hablar en torno a lo que ha sucedido en los últimos días entre Palestina entre Israel y Palestina el conflicto en la franja de Gaza así que los invito para que estén muy atentos estén muy pendientes y en pocos minutos estaremos hablando de ese tema pero antes quiero invitarlos a que se suscriban y a que nos busquen en nuestro canal de YouTube búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes además de escucharnos en las 130 emisoras que tiene nuestra RCN en Colombia pueden también vernos en nuestro canal de YouTube que es Pandemia Misterio Diego Reyes así nos encuentran es muy sencillo y de esa manera podemos también interactuar por estos medios suscríbase comparte estos contenidos y de esta manera vamos creciendo en esta familia del misterio hoy tengo a un verdadero personaje yo lo he venido conociendo desde hace un tiempo largo porque hace cosas que nos seducen a los que nos gusta el tema del misterio por ejemplo exorcismos además es receptor de profecías y ya vamos a hablar con él quiero saludarlo hasta ahora es el arzobispo Andrés Andrés Tirado monseñor bienvenido a Pandemia Misterio gracias por atendernos en esta noche muy buenas noches Diego es una gran bendición estar en este espacio en pandemia misterio a todos los oyentes de RCN y los que nos van a ver en YouTube es una gran bendición el poder estar acá y compartir estos temas tan fascinantes del mundo místico paranormal y espiritual monseñor usted es la cabeza usted es el director el fundador de una congregación de cristianos pero entiendo que no son usted no está supeditado a la iglesia católica no sino usted son cristianos independientes si nosotros somos de la congregación sacerdotal internacional católicos independientes tenemos la tradición católica pero no estamos bajo el vaticano respetamos queremos mucho al papa francisco por ejemplo pero en cuestión administrativa tenemos nuestra propia administración la teología la filosofía los sacramentos el amor a la la virgen a los ángeles y a los santos es lo mismo tenemos sucesión apostólica la mayoría fuimos de la iglesia romana pero pues nos retiramos por varias circunstancias en mi caso el ministerio de liberación y exorcismo que ya llevo liderando hace más de 20 años y hace varios años el señor nos dio la oportunidad de reunirnos y crear lo que es la congregación que es algo maravilloso donde hay diferentes carismas ministerios los sacerdotes tienen diferentes tipos de misiones y hay varios que nos dedicamos al campo de lo místico lo paranormal de lo espiritual en mi caso pues la especialización en liberación y exorcismo monseñor usted hace eucaristía o no claro que sí todos los sacramentos y la eucaristía pues es el centro de todo lo que el señor nos enseñó nos dejó en tradición como hemos sido ordenados sacerdotes y obispos tenemos sucesión apostólica eso quiere decir que tenemos la potestad de los apóstoles para poder celebrar los sacramentos así como la iglesia ortodoxa la iglesia anglicana la iglesia las iglesias tradicionales que traen su sucesión cuando Jesús escoge a sus discípulos les envía no le da el mandato misionero y evangelizar a todas las naciones cuando él muere resucita él les vuelve a a dar ese ese mandato apostólico ese mandato misionero entonces los apóstoles se digregan viajan a diferentes lugares y ahí nacen las diferentes líneas las diferentes iglesias tradicionales la etíope la maravita la egipcia bueno hay la copta bueno hay diferentes líneas que al paso del tiempo fueron desarrollándose en el mediterráneo en asia ya después en el año 400 empieza a tener todo un proceso histórico y de crecimiento la iglesia latina la iglesia de roma de el lo que es europa y ahí es donde coge fuerza lo que es la iglesia católica apostólica y romana pero existen otras iglesias también de tradición que vienen de los apóstoles que son católicas católico viene católico quiere decir universal que traen deben de esa fuente los apóstoles tanto la teología como la sacramentología la sucesión apostólica y eso es lo que nosotros vivimos enseñamos y promulgamos ustedes están ubicados en bogotá tenemos tenemos varias misiones a nivel internacional y acá hay varios obispos sacerdotes diáconos y seminaristas en varias partes del mundo y la sede principal es aquí en bogotá muy bien por lo que conocemos de las escrituras podemos decir que jesús y sus apóstoles en determinados momentos hicieron exorcismos no claro total eso es una realidad no es que de pronto tal vez ya la teología científico crítica que yo era obsesionado con ese tipo de teología cuestionaba la crítica textual realmente fue mito fue leyenda fue una forma literaria para describir al algo que sucedió pero que en realidad no era cierto entonces el que jesús hiciera milagros el que jesús expulsara demonios que jesús hiciera milagros de prosperidad por ejemplo la multiplicación de los peces de los panes del vino por ejemplo caminar sobre las aguas transgredir las leyes de la naturaleza resucitar muertos resucitar el mismo con esta teología que es una teología moderna después del concilio bueno desde el siglo dieciocho pero después del concilio vaticano segundo coge una gran fuerza pues la visión del demonio la visión de las fuerzas del mal queda como relegada como un mito una leyenda como algo creado por la mente humana la filosofía la psicología la antropología pero en el principio y todo lo que se cree en el magisterio de la iglesia la tradición de la iglesia de todas las tradiciones desde el inicio de los apóstoles de todas las iglesias tradicionales creemos en el poder de jesucristo que le da esa potestad a los discípulos y a los apóstoles de expulsar demonios y que uno de los grandes exorcistas fue jesucristo es más textos extra bíblicos hablan de que jesús tenía una predicación un poder de predicación de mover masas grandísimo un poder de hacer milagros de sanidad y un poder de exorcística un poder de expulsar demonios fuera de los textos bíblicos esto lo recogen si señor eso lo recogen los apóstoles lo transmiten ese poder a los discípulos y de los discípulos toda la tradición de la iglesia en los últimos dos mil años ya en el ámbito moderno cuando empieza a mezclarse con la ciencia entonces se desarrolla la teología científico crítica pues van a cuestionar todas estas estas realidades de fe pero esto no le quita el valor de que estos fenómenos existen son reales y el bien y el mal esa dicotomía siempre está dentro de cada uno de nosotros quien no ha pensado mal en algún momento todos lo cierto es que a veces el mal se manifiesta de una manera más fuerte o usted ya nos explicará hay entes entidades llámenos demonios no sé que pueden también tomar la posesión de un cuerpo para determinado fin y ahí es donde aparece el papel de un exorcista pero monseñor cuénteme personalmente usted en qué momento decidió usted ser exorcista porque yo he hablado con altos prelados de la iglesia he hablado con varias personas y algunos les asusta les asusta dicen bueno esto más bien no mencionarlo no les da miedo tocar el tema usted porque decidió ser exorcista monseñor bueno lo que su merced dice es cierto tienen miedo no les gusta el tema unos no creen por la teología científico crítica unos no quieren meterse en problemas en chicharronarse como lo yo lo llamo porque es bien complejo es difícil es una un ministerio un oficio si lo queremos llamarlo así de alto riesgo entonces es los los prelados los obispos los abispos los sacerdotes tienen reservas ante el tema pero con el cambio del tiempo y con la manifestación de las fuerzas del mal y de la posesión y de muchas cosas que están sucediendo en el mundo también la iglesia por ejemplo la iglesia romana la iglesia anglicana la la iglesia ortodoxa han hecho énfasis en que el ministerio de liberación y exorcismo es muy importante con un viso un énfasis diferente porque agrega o junta el trabajo en equipo con la ciencia la medicina la psiquiatría la psicología de la mano también de lo espiritual entonces por ejemplo el papa francisco él cree en la presencia del demonio él cree en la posesión él le ha apoyado y ha animado a la asociación internacional de exorcistas por un tiempo estuvieron como un poquito apagados fundada por el arzobispo conrado albushi y de y el padre gabriel amor que es muy conocido y el papa bueno el papa benedicto y el papa francisco le dieron un una fuerza grande al ministerio de liberación y exorcismo por ende a la asociación y por ende a los cursos y a las capacitaciones yo estuve en roma también allá en en la regina postulora hay que hay que formarse específicamente que formarse los que están dentro de la iglesia católica apostólica y romana tienen que formarse como exorcistas en roma o no sí sí y no bueno es que no sólo en la iglesia romana se tienen que formar sino en las demás iglesias porque pero simplemente sí claro sí ya vamos ya ya vamos para allá entonces cómo llegué a ser exorcista es una historia bien larga e interesante pero en la iglesia romana es el obispo ordinario bajo unos parámetros claros que aparecen en ritual de exorcismo de mil novecientos noventa y nueve que escoge con una serie de carácteres específicos al que va a ejercer el ministerio de liberación y exorcismo el decreto hace un documento donde decreta que el sacerdote fulano de tal tiene las capacidades para hacerlo sea exorcista o no sea exorcista entonces ya tiene el título oficial de que va a ser exorcista ahora la asociación internacional de exorcistas viendo la problemática que existe a nivel mundial empezó a desarrollar conferencias cursos talleres para actualizar en algunos temas para formar en otros es a través de ponencias es a través de conferencias donde se va son siete ocho días donde se está van psicólogos van psiquiatras van forenses va la policía también por ejemplo la la policía de italia va y cuenta los casos muchas veces de posesión muchas veces de sectas satánicas bueno una cantidad de de circunstancias para que el el sacerdote que aunque ese curso no sólo van sacerdotes sino médicos psiquiatras también laicos con el permiso del obispo para irse formando pero cómo se ha hecho desde los tiempos más antiguos el sacerdote y eso se ha visto por ejemplo en la película del rito o en otras películas escoge el obispo ordinario el el sacerdote más joven por ejemplo y le dice mire desde aquí usted va a ser a mí me piden desde roma que la diócesis tenga por lo menos un exorcista crea el obispo no lo crea pero tiene que tener la diócesis por lo menos un exorcista entonces qué hace escoge uno que él vea y dice este muchacho este sacerdote joven lo veo con potencial y veo que es muy muy equilibrado y nos puede servir para esta tarea entonces qué hace lo mandan con el con el sacerdote más antiguo el más viejito el más experimentado y lo ponen a trabajar con él entonces él va aprendiendo de lo que el mayor le va transmitiendo entonces a través de estos cursos que también dan bueno estaban dando en méxico y en esos ya los terminaron y el que siguen dándolo ahorita es en el vaticano van como a perfeccionar o a crecer sus conocimientos por ejemplo aquí en colombia y en varios países del mundo ya las diócesis por ejemplo la arquidiócesis de bogotá desarrolla unos unos talleres de capacitación para el ministerio de liberación de esos sismos entonces ellos mismos ya se apropiaron del tema y lo van desarrollando y lo van capacitando a los que les gusta ese tema o han empezado en ese trabajo en ese ministerio pero no es en todas partes del mundo hay obispos hay cardenales hay arzobispos que no creen en la existencia del demonio no creen en la posesión eso el mismo papa francisco lo ha dicho y lo ha dicho el padre gabriel amor entonces por ende lo ven más como desde un ámbito filosófico mitológico y dejan de lado esa área y no se meten en eso porque muchos no creen mucho les da susto o muchos no quieren meterse en problemas entonces si está la orden desde el papa francisco sobre todo el el papa benedicto dice el papa francisco han hecho una labor grande en mover el tema del del exorcismo de la formación de los exorcistas pero no todos los obispos y no no todos los cardenales o arzobispos le siguen al pie de la letra este mandato que el el así si hay obispos hay cardenales hay arzobispos exorcistas yo conozco varios de la iglesia romana pero no todos aceptan este ministerio y porque por lo que es muy delicado claro me dijo ya que la historia es muy larga monseñor pero brevemente cuénteme por qué decide usted dedicarse a este trabajo que es es muy importante en una sociedad tan complicada y convulsa en la que vivimos estamos hablando de los inicios de los 90 yo estaba de seminarista en una iglesia y llega una señora y me dice padre yo quiero una oración yo le dije yo no soy padre no importa no importa yo quiero una oración yo me obsesioné hay dos partes en mi vida una que es conversión cambio a lo espiritual y otra es entrar al ministerio de sanación de liberación de prosperidad de exorcística entonces yo me obsesioné mucho con la teología científico crítica yo soy una persona que abandero la fe pero también la ciencia soy un hombre de fe hombre de ciencia hombre de ciencia hombre de fe y me obsesioné mucho con esta teología científico crítica entonces todo fenómeno paranormal es explicable todo fenómeno paranormal no no se puede explicar si no hay una racionalidad y un fenómeno físico y pare de contar entonces lo que esa nación liberación prosperidad milagros eso no entra eso no está cuando viene esa persona y me dice venga yo quiero una oración yo dije yo me la voy a quitar de encima voy a hacerle la oración para pues ya esta señora está como cansona entonces le voy a hacer la oración y ya está luego entonces me dice póngame las manos yo le dije que es eso y usted coge su mano y la pone encima de mi cabecita yo le dije bueno esta señora yo con yo pues con cosas que hacer porque era una ya se venía la semana santa y los seminaristas son los que ponen a a correr de aquí para allá entonces le hago la oración y empiezo a orar entonces ella me dice mire pida por esto pida por lo otro y entonces en ese momento dice pida por mi sanidad mi sanidad entonces señor yo te pido por la sanación y eso yo en ese momento sentí que de mí salía un calor y sentía ese calor tiempo después ella me dijo que también había sentido un calor había sentido un calor en el vientre yo no le dije nada pues yo no le puse cuidado eso ella se fue y a los dos días vuelve con un cartapacio lleno de exámenes y me dice padre venga le voy a contar yo le que no soy padre bueno venga venga seminarista que le quiero comentar es lo que sucedió mire mire esto estaba contenta llena de alegría eso mejor dicho yo le dije pues esa señora se enloqueció y me muestra la carpeta y dice mire mire y yo le digo pues sí no pues cuénteme qué pasa porque pues eran exámenes médicos y eso yo en ese momento no entendía ya mucho entonces me dice es que me sané me sané yo le dije pero de qué se sanó no es que me iban a hacer una cirugía me iban a sacar la matriz estaba llena de miomas y eso me tenía terriblemente enferma pero yo vine usted duró por mí yo sentí un calor fuerte en mi vientre cuando me iban a hacer el la cirugía me sacaron otros exámenes porque habían querían confirmar unas cosas y se dieron cuenta que yo estaba limpia cosa que el médico la junta de médicos porque fueron varios no entendían por qué había sucedido y yo estaba muy triste porque yo quería tener hijos yo soy joven pero es que pues me iban a sacar la matriz porque yo ya estaba ya iba como para para cáncer y unas cuestiones tremendas entonces eso cambió mi perspectiva de ahí en adelante de la cuestión espiritual y como en el evangelio el señor les decía cállese y no diga nada su fe lo ha sanado su fe lo ha liberado pero no diga quién lo sanó ni nada entonces yo le dije no pues dejemos esto entre nosotros y ya pero ella no se quedó callada y empezó a contar a diestra y siniestra entonces empezó a venir la gente y empezaban a pedir oración y bueno yo ya tenía problemas con mi superior porque me decía bueno hermano usted qué está haciendo usted es un seminarista usted está ayudando aquí a la parroquia ya se viene semana santa usted está acá es para colaborar y y pues como así que fulano viene y lo preguntó y sutano y no sé qué y en y en esas en esas oraciones y en esos en en esas eh manifestaciones espirituales se dieron varias sanaciones pero en una cuando yo le coloco la la mano me dice póngale la mano me dicen viene una una muchacha muy mal eh no la podía la tenían que tener eh no podía caminar la tuvieron que traer alzada eh ida completamente me dicen haga una oración bueno vamos a pedirle al señor cuando yo le pongo la mano y empiezo a orar empieza a gritar y empieza a enloquecerse y empieza a volverse agresiva Dios la tiene que coger si ahí se da un fenómeno que se llama titanismo sanzonismo entonces empúja al uno empúja al otro y empieza a decirme groserías y es que usted no puede conmigo y hace una voz fuerte gutural profunda eh que pues me puso nervioso porque eso era la primera experiencia de lo de lo paranormal en el en lo que es el ministerio de liberación y exorcismo entonces yo seguía haciendo oración y más se encrepaba y más se emocionaba y más gritaba y entonces quería eh hacerme daño y varios la tenían y con una mano empujaba al uno con una mano empujaban al otro eh y ahí empezó la obsesión por el mundo eh de lo demoníaco por el el exorcismo la posesión porque en mi racionamiento quedó qué fue lo que sucedió ahí por qué esta persona reaccionó de esa forma claro por qué eh sucedió eso en ese momento y de ahí empieza una serie de veces que me la traen para hacerles cortico el cuento eh donde varias entidades se manifestaron eh comentarios muchas cosas ocultas eh que no nadie sabía y ahí fuimos como investigando ahí empieza como la investigación si es verdad es mentira si realmente es un problema psiquiátrico si realmente si es algo espiritual y cuando ya uno iba a investigar y se encontraba que lo que decía esa persona era cierto y nadie lo sabía pues ya peor aún porque entraba más la obsesión más la psicosis por eh por entender pero por qué se aparece y se manifiesta una entidad y después otra y cuenta una cosa y cuenta la otra y la persona se empieza a mejorar porque ya esa persona estaba prácticamente desahuciada por los médicos los médicos no encontrar le hacían toda la cantidad de exámenes tal resonancia prueba nuclear de sangre todo lo que quisiera especialistas y no le encontraban que era lo que sucedía y cada día más más enferma más sida pero empezábamos a hacer las oraciones y ella empezaba a mejorar entonces ahí empieza como los primeros pinitos en el ministerio de liberación y exorcismo de ahí yo ya digo esto es mi camino empieza a llegarme mucha gente y empiezo a atender muchos casos y ahí empiezo como a profundizar en el tema después viajo con los otros sacerdotes voy a cursos investigo eh y voy creciendo en ese conocimiento del mundo de del exorcismo muy bien increíble es la historia de monseñor andrés tirado que es nuestro invitado en esta noche en pandemia misterio y además de de esto que es apasionante y yo quisiera extenderme muchos mucho tiempo nos faltarían horas en esta noche para hablar sobre y conocer un poco sobre cómo se ejerce el el exorcismo pero eh monseñor usted eh próximamente en en pocos días se va a hacer la la presentación la presentación de una de una película en la que usted está siendo un protagonista y y es integrante del elenco quiero que me cuente de esta película que se llama besos negros no besos negros y que es una producción colombiana en la que usted hace parte de la que usted hace parte sí Diego es son tres historias que dos entrelazan y una es independiente pero que eh el productor y el y el y el director eh alejandro eh quisieron incorporar como para mostrar en diferentes eh ópticas de una realidad espiritual si lo queremos llamar así entonces hay una pareja de dos de 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 dos dos hombres que son satánicos y muestran ese lado entre la con lo la convivencia lo humano eh esos rituales satánicos eh y la otra el el otro punto de vista que es el espiritual el ministerio de liberación de exorcismo que he ejercido ya hace más de veinte años y y el el otro en la otra parte de la historia un caso eh real que yo bueno pues la ayuda del señor es muy importante es fundamental es el que libera el que sana el que prospera eh pudimos ayudar a que esta señora esta mujer saliera adelante de una situación de brujería fuerte eh que pues eh destruyó su vida destruyó su familia destruyó eh su salud destruyó lo sentimental destruyó la economía porque el mal eh ataca en muchas áreas entonces como eh el fue el proceso de ayudarle a ella para que saliera adelante y como también desde el ámbito de mi misión se fue desarrollando entonces son tres historias dos se entrelazan y una es complementaria pero para mostrar ese ese proceso del camino espiritual de la oscuridad a la luz eh del ministerio de liberación y exorcismo y también sobre mi vida porque es un una película documental también porque trae esa parte real de lo que yo he vivido experimentado y este caso de esta mujer que eh gloria a dios salió adelante un caso muy difícil pero que que triunfó y vemos como el poder de dios que es una obra eh milagros que bueno la película se presenta se estrena cuando eh me comentaron que el 26 el 26 de de octubre pero el estreno en sí en sí es el el 28 va a estar en 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 cartelera en en salas de de cine no sé de bogotá o de todo el país a nivel nacional eh lo están organizando eh bogotá sí o sí pero en medellín en cali en la costa también en españa también se va a hacer eh el estreno en estas más adelante con creo que unos 15 días después y se está coordinando también en méxico y en otros lugares para el estreno en salas de cine eh que va a estar bien interesante y es bien conmovedora la historia y lo más importante es que es real no es basado en hechos reales pero que realmente de real solo traer un eh un resumen sino que es eh real contada eh actuada digámoslo de esa forma hicimos parte eh los que vivimos esta experiencia del ministerio de liberación y sorciera muy bien pues es la película besos negros besos negros en las que eh son historias reales en las que participa monseñor eh que está con nosotros hoy aquí en pandemia misterio y eh los invito a que la la vean la busquen vayan a las salas de cine pregunten en cualquier ciudad del país en cali en medellín en Bogotá por supuesto en Barranquilla donde sea preguntenla besos negros en las principales salas de cine de su ciudad para que no se pierdan esta producción que es ciento por ciento colombiana y además trae esas historias con ese ingrediente del misterio que tanto nos gusta y nos apasiona así que a todos los que nos nos siguen los que nos ven por youtube por el canal de pandemia misterio diego reyes o los que nos están escuchando también en en nuestras emisoras de de rcn en todo el en toda colombia los invito a que no se pierdan besos negros una una gran producción y además tendrán la posibilidad también de conocer un poco del trabajo de nuestro invitado de el monseñor andrés tirado arzobispo andrés tirado que muy amablemente está con nosotros en esta noche monseñor una última pregunta los exorcismos se pueden hacer en español o tienen que ser en latín o eso simplemente es una una rama de 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 la enseñanza que hemos visto que los tienen que hacer en latín por las oraciones no se puede hacer en lenguas vernáculas o sea las lenguas que nosotros manejamos italiano francés inglés el demonio entiende hable en chino en mandarín en griego en arameo él entiende porque él es muy inteligente y él ha estado en todas las culturas y a través de todos los tiempos entonces la xenoglosia conocer lenguas muertas lenguas ocultas lenguas modernas otros idiomas lo maneja muy bien eso es una de las señales de posesión más certeras por ejemplo yo he tenido yo he tenido casos de niños por ejemplo por ejemplo tuve un caso de de un niño medio en mestizo medio indígena que entra en posesión y hablaba perfecto en griego perfecto en latín en arameo frases bien construidas bien entendibles y con sentido con lógica descartando todo lo que se pueda científicamente aludir a que él pueda hablar diferentes idiomas es que tiene un ancestro entonces genéticamente le trajo ese ese gen no porque todo el linaje de su familia es de allá que escuchó o estudió o algún familiar nadie nada porque son lenguas que son difíciles de aprender si el español nos queda difícil a veces aprenderlo más otros idiomas entonces a ver qué lenguas habló jesús eso es muy importante entender el griego hablaba el griego y hablaba hebreo y hablaba un dialecto en arameo que era galileo el carameo galileo es un dialecto de arameo que ya muy poco se utiliza a nivel mundial todavía el arameo se habla pero moderno pero el del tiempo de jesús ya no es que se hable tan tan fluidamente como ahora pero como fue una región donde estuvieron muchos otros pueblos conquistadores como los persas como los griegos como los los romanos entonces el comercio hacía de que ellos aprendieran diferentes idiomas o se comunicaran de pronto no hablaban me conocían muy bien toda la gramática del griego o del latín o de otras otros idiomas pero si él había una comunicación había una forma de de poderse entender entre diferentes idiomas el hebreo como el la lengua santa la lengua oficial del pueblo judío de israel para lo sagrado pero el hablar común o el vulgar la forma de de comunicarse coloquialmente era el arameo galicano de galilea claro pero el griego el griego era como el inglés de la época no el inglés internacional exacto exacto era la forma en que los pueblos el el imperio griego por mucho tiempo somete a los pueblos de de asia y del oriente entonces el griego se vuelve como la lengua franca la lengua oficial tanto para escribir los documentos como para comunicarse y el latín ya lo viene a incorporar los romanos como lengua oficial del imperio romano como la iglesia se desarrolla en el siglo cuarto a través de constantino se fusiona con el estado y toma muchas características del estado de la de la parte institucional de el pueblo romano del imperio romano el imperio romano decae y la iglesia ya en la edad media en el oscurantismo sale a flote y llena ese vacío del imperio romano entonces la estructura la política la economía la lengua se vuelve oficial el latín entonces la lengua oficial de la iglesia hasta el día de hoy es el latín por ende como es la lengua oficial de la iglesia romana tiene un mérito espiritual pero más allá de qué idioma porque usted lo puede hacer en copto en arameo en griego en celta bueno en todo lo que usted quiera en egipcio es el poder que dios da para utilizar el ritual para utilizar las oraciones para tener el poder para dominar esa entidad ese espíritu y expulsarlo el esorcismo está en todas las religiones y todos los pueblos el concepto del mal del demonio de la posesión es de los temas que unifican a todas las espiritualidades y religiones antiguas y modernas es algo real para todos los pueblos y por ende el sacachuquis que yo llamo o el que se dedica a hacer esos sismos la persona el sacerdote o el chamano el o el llamado a en esa religión o en ese sistema religioso de hacer esas liberaciones y también de el fenómeno de la posesión porque el fenómeno de la posesión está en todos los pueblos y en todas las civilizaciones lo toman los pueblos cananeos lo toman los pueblos mesopotámicos los persas lo toma el pueblo judío y del judaísmo lo toma el cristianismo pero en el cristianismo jesús se vuelve un referente muy grande no es simplemente que era un rabino un rabino maestro itinerante que viajaba por muchos lugares sanando predicando sino que él vivía experimentado el esorcismo y le dio potestad a los apóstoles de ejercerlo rompe una tradición rabínica de que si habían judíos rabinos itinerantes esorcistas pero no no era el común denominador aunque sí se creía en la presencia de la posesión y de la brujería y de la de la liberación y el esorcismo jesús sí lo toma como como abanderado de su ministerio y se lo transmite le deja ese legado por eso el cristianismo el catolicismo es cien por ciento liberador cien por ciento eh exorcística porque jesús se enfrenta contra el demonio jesús expulsa a los demonios y le da esa potestad a los apóstoles para que lo sigan haciendo entonces no es algo agregado sino que está en el adn del cristianismo en lo que jesús ejerce y deja entonces eh para ser exorcista hablo de tres pilares siempre primero el don que dios da para dominar y sacar esos demonios esos espíritus si no lo tiene no hay nada que hacer y eso lo vemos en hechos de los apóstoles eh cuando eh pablo está misionando y hay unos que quieren sacar eh a un a liberar esos cizar unos rabinos itinerantes a un poseído y entonces el demonio les les habla y les dice bueno pero yo conozco a jesús yo conozco a pablo pero ustedes no los conozco y los destrozó entonces la potestad que traemos de de la la ordenación de la sucesión apostólica es muy importante y tener ese don de liberación y exorcismo para dominar en el nombre de dios esas entidades y expulsarlas segundo el conocimiento de dios y el conocimiento de nosotros y el enemigo tenemos que saber en qué cómo nos vamos a enfrentar qué es lo que nos vamos a enfrentar y tercero la experiencia que es lo que forma el exorcista el el contacto directo el estar en los exorcismos el el estudiar la demonología todos estos fenómenos hacen que esos tres pilares formen al al exorcista y por ende eh pueda dar ese servicio esa misión entonces usted le puede hablar en mandarín al demonio él entiende usted le puede hablar en chino le puede hablar en arcadiano y él le va a entender ahora que él le haga caso a lo que usted le está diciendo si no hay esos tres pilares no lo va a lograr no se va a lograr entonces es fundamental hay palabras hay rituales hay formas de decirlo que tienen una fuerza un poder eh que eso está en en el en la la tradición de la de todas las iglesias cristianas católicas eh que manejan el el ministerio de liberación y exorcismo perfecto es monseñor andrés eh tirado eh una conversación maravillosa en esta noche una gran velada y espero que sea la no sea la única sino la primera de muchas conversaciones en este espacio monseñor le agradezco inmensamente y le deseo lo mejor y vamos a ver la película porque eh es muy importante conocer sobre estos temas también y esto es pedagogía a través de del séptimo arte una producción eh todo totalmente nacional sobre este tema así que muchas gracias monseñor y un abrazo Diego el señor lo bendiga muy contento de que podamos hablar de estos temas que tanto llama la atención y súper invitados a que va a que eh estén eh al frente de la pantalla para que vivan esta experiencia y conozcan un poco más sobre el mundo místico para normal espiritual y de la brujería de la posesión del ministerio de liberación y exorcismo muchas gracias Diego y gracias a todos por eh escucharnos gracias